Hola, aquí nos acabamos de subir hace poquito Estamos aquí en el parque del café Y mira, mira, es que ya me han subido ya A esa atracción también nos subimos muy buena No es tan grande como la de Estados Unidos Pero también se siente, se siente Y ahorita vamos para esta de acá Y luego sigue la más extrema que es esta Que tiene una caída vertical 90 grados Bueno, ya están subiendo Bueno, pues acá no puede filmar porque se moja todo el celular Bueno, ya están Bueno, ya están Bueno, ya están Bueno, ya están